Y los dos manos abrieron nuestros vecinos ¡Woooh! ¡Pieba los copines! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Así! ¡Requipores! ¡Toma dice! De pensar que el amor Fifa en todos partidos Y los dos en cierre de amor toda la noche Y los dos en cierre de amor toda la noche ¡Exacto los dos en cierre de amor toda la noche! ¡Sigue! 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 Se cansaron de hacer el amor Y las palmas Y donde están las palmas ¡Donde! ¡Donde! Y donde están las palmas Arriba que suelen Las palmas que suelen Poniendo esa cintura mamita Poniendo esa cadenita ¿Che! ¡Sigue! 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 ¡Todo un bom! ¡Sigue! 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 Vuelve La fuerza del cigarro Otra Vuelve Vuelve La fuerza del cigarro Ya me llamo de conmigo Se ha perdido Se ha perdido En la luna de mi cuerpo, en su voz y el amor, en su voz y el amor En la luna de mi cuerpo, en su voz y el amor En la luna de mi cuerpo, en su voz y el amor, en su voz y el amor En la luna de mi cuerpo, en su voz y el amor En la luna de mi cuerpo, en su voz y el amor En la luna de mi cuerpo, en su voz y el amor En la luna de mi cuerpo, en su voz y el amor ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, ya, ya. Ya. Ah. Vica, vica, vica. Sí. Hola, Felicia. Felicia grande. Felicia, ¿y usted? ¿Usted no agarró el ramo? No, por la cabina del ramo, porque se metió en el lado otro. Y usted. Yo tengo padre, ¿de dónde está Gorgiel? ¿Van a ser las tres? ¿Qué ánimo, compadre, o no? ¿Qué ánimo? ¿Qué ánimo va a bailar, compadre? ¿Qué ánimo va a bailar? ¡Salud! ¡Ven a bailar, compadre! A la cuenta de tres, el novio va a tener su contato. Más atrás, más atrás. Ya, a ver, atención A las cuatro, a las tres, a A la una A las dos Y a las tres ¡Ahí está! ¡Escasado! ¡Escasado! ¡Sacabado! ¡Biudo! ¡Soltero! ¡Ya lo digo, salenados! ¡Vale, vale, vale, vacina! ¡Vale, vale! ¡Voy descasado! ¡Vale, atención! Me dicen por acá El señor Que me está grabando al chino Esta noche se hace el compromiso de casarse ¡Se casa el chino! ¡Un aplauso! ¡En este mismo local!